En el vídeo de hoy intentaremos hacer un récord mundial dentro de Brawl Stars Para ello he estado recolectando durante este mes un montón de Star Drops Gracias a misiones, gracias a duplicadores, gracias a un montón de cosas Así que deja tu like por el esfuerzo y dime por comentarios alguna pregunta que te gustaría preguntarme Porque en los próximos vídeos estaré respondiendo a algunos de vosotros Y ahora sí que sí, ¿cuál será este récord? ¡Vamos a verlo! Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal Y hoy tenemos 47 Star Drops para abrir... Vamos a ver qué nos toca, he estado recolectando un montón de ellos haciendo todas las misiones Esta ya no las he hecho porque sinceramente ya no llegamos a por otro más Y bueno, por si no lo sabes, aquí a la derecha le damos en ajustes Tenemos probabilidad de premios Star Si le damos aquí abajo, fijaros chavales que tenemos la probabilidad de todos los premios, ¿vale? En este caso 50% especial, 28% super especial, 15 épico, 5 mítico y 2 legendario ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 Star Drops, 2 tienen que ser legendarios A priori es así Pero lo malo que tienen estas estadísticas es que no son así O sea, si son así, lo único que de 100 Star Drops no nos garantiza que 2 sean legendarios Porque cada vez la probabilidad cambia y es difer... La probabilidad se va reiniciando, o sea, abres un Star Drop y después tienes la misma probabilidad para el siguiente Star Drop Y después para el siguiente... Me callo ya, vamos a abrirlo, ¿vale? Vamos a abrirlo Me lío, yo estoy perdido ahora mismo ya, de verdad Y ojito porque vamos a hacer también un pedazo de World Record Sí, nadie ha hecho esto en el menor tiempo posible Abrir 47 Star Drops La cosa era hacer 50 Pero claro, no hemos llegado, con lo cual es lo que hay Faltan 14 horas Así que sin más dilación, reseteo esto porque vamos a ver qué dicen por aquí Y le damos La gente dice que de 47 especiales me sale un legendario 3 míticos... uff 3, 4 legendarios Oye, 4 legendarios es bastante Me puedes decir por abajo en comentarios qué piensas que me va a tocar Yo sinceramente creo que me van a tocar 3 legendarios, no está mal 3 rubias, como que 3 rub... ¡Le damos a iniciar! ¡Dale, dale, dale! ¡Épico! ¡Épico, épico! 200, 200, especial Vale, nos ha tocado un especial Ir calculando, chavales 2 épicos 2 épicos Me sale un pin de rosa Pin de rosa súper especial Créditos para Byron Tengo que desbloquearlo también A ver si no me tocan muchos puntos estelares, ¿eh? 40%, 40% sí 40 Star Drops especial Madre mía, esto sí que va volando ¡Otro épico! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Cuántos llevamos? 26 segundos Ay, madre mía Pero si no llevamos nada de tiempo Pero es... Ay, 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 ay Que no va a tocar nada 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 Oye, dame un legendario, por favor ¡Aaah! No me va a tocar nada, chicos ¡No! Llevamos 40 segundos ¿Va a durar esto dos minutos? Pues... ¡Épico otra vez! Nos toca un pin de Max Ay, madre mía ¿Un pin de Max? ¿En serio? ¡Ooooh! Vale, vale, mira, por ejemplo No tenía esta Perfecto No tenía nada de Charly Me gusta, me gusta, me encanta, me flipa Tenemos un legendario, chavales Otro épico por aquí Creo que llevan cuatro con un Sprout Perfecto Y otro especial, chavales También se están poniendo bastante Tontitos con los especiales, ¿no? Súper especiales ¡Míntico! El primero que sale Me sale icono de jugador Nos quedan 20 star drops Tenemos un minuto en la pantalla Así que a ver si podemos llegar Antes de los dos minutos Otro épico Mucho épico, mucho épico, chicos ¿Vale? ¡Vale! ¡Épico otra vez! ¡Épico otra vez! ¡Especial! Dame otro legendario ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡No! ¡Mítico! ¡Sí! ¡Gadget! No, pero del mono El macaco El macaco bananoso ¡No, chicos! 12 star drops ¿En serio tanto tiempo para esto? Esto es todo un mes, ¿eh, chavales? Un mes de puras misiones Un mes de puros star drops De recolectar y tal Y solo me va a tocar un espe... No No, un legendario Por favor ¡Legendario! ¡Híper carga de vel! ¡Híper carga de vel otro épico! ¡Sí, señor! Vamos ahí Unos cuantos blines Y terminamos Con otro Ojito que llegamos a los dos minutos Le toque la hora de detener ahora ¡Ay! ¡Detener! ¡Uf! ¡Madre mía! Acabamos de tardar dos minutos 05 y 52 milésimas Así que si quieres hacer este reto Te reto a que pongas el hashtag Hashtag 50 El 5 El 0 Star drops Con dos R's ¿Vale? Hashtag 50 star drops Etiquetarme por ahí Y podemos incluso reaccionar A ver qué os habla a vosotros Nos ha tocado por aquí Bueno, 7000 de oro Está bastante bien Tenemos la tienda que nos ha cambiado algo Nos han dado por aquí La hiper carga de vel Una tienda Vamos, para desbloquearlo Que no lo voy a hacer, chavales No tengo prácticamente gemas Y la pregunta es No puedo desbloquearla Porque la tengo a nivel... Nivel 9 Oye, pues estaría más guapo jugarla y tal Pero es que claro Tampoco quiero subirla a tope Podemos jugar con vel La podemos probar incluso De hecho, por el vídeo Creo que lo vamos a hacer Así que le damos por aquí 890 Nos falta nada Conseguir gemas Jugaremos mejor en minijuegos No pasa nada Lo probaremos Nos falta Byron Mira que nos han tocado unos tiemplines Algo por el estilo Y tenemos por desbloquear más cosas Entre ellas Una habilidad estelar De la señorita Charlie Digestión No sé si es la mejor de todas Decídmelo por ahí abajo en comentarios Creo que no está mal También esta habilidad estelar Perdón Este gadget de presto Sinceramente Creo que voy a seguir utilizando Rompetímpanos Pero bueno Quédate hasta el final Porque ahora sí que sí Con iconos de jugadores Y cosillas que vamos a ver Vamos a minijuegos El disparo que marca El objetivo de Bell Sigue de manera automática El objetivo más cercano Creo que es de las peores Pero bueno ¿Qué podría salir mal? Vamos a jugar fuga de trofeos Todos con Bell A ver si por lo que sea Podemos cargar de hipercarga Aunque se me ha olvidado Poner cosas para... A ver A ver A ver A ver Tranquilo Me voy Me voy Bueno Me quedo Me quedo Me quedo Toma Cuidadito con Adri Adri ¿Quieres hacer equipo? Venga va Adri Si me dejas esto Si me lo dejas Yo hago equipo contigo No, no, no Eso es muy feo No se hace Cuidado con Arnau Que tiene por aquí ya dos trofeos Y la intención Ya sabéis que fuga de trofeos Va a salir dentro de nada Es conseguir llegar A la parte de... Uy, 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 uy Adri Venga vale Adri He llegado a la parte del centro Aún faltan tres personas por eliminarse Pero cuando seamos top 5 Los trofeos que tengamos Si llegamos adentro Podemos conseguirlos en... Bueno, en la vida real En tu cuenta Si consigues 15 trofeos Te quedas con esos 15 trofeos Pero vamos Que te voy a contar Que seguramente ya sepas Igualmente tendrás un vídeo por ahí Cuando salga la actualización Vamos a ver si reventamos a Arnau Si cargamos hipercarga Por lo menos, ¿no? ¡Ay! No, 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 chicos No, no Juega en serio Juega en serio ¡No! Que me podía haber dado ahí, eh Menos mal que Arnau Acaba de fallar una muy tocha Vale, son 5 He visto realmente a pocos Estamos aguantando bien Tengo 0 trofeos Me gustaría snipear un poco No lo sé Jeremy, que te la llevas puesta Jeremy, que tienes 11 trofeos, tú ¡Ojo! Vale, tengo que ir a por ellos Tengo que ir a por ellos Tengo que ir a por ellos Cojo los... Bueno, pero lo tengo claro, eh Cojo los trofeos y me piro, chicos ¡Ja, ja! Ya está, faltan 3 Me lo van a dejar fácil Ganamos esta partida Y aunque no hemos cargado la hipercarga Nosotros nos vamos contentos Porque en la cuenta Tendríamos 11 trofeitos más Hemos puesto hipercarga de arena Vamos a jugar la última partida con Bell Ahora sí que sí Probamos la hipercarga 100% Y ojito que tenemos 3 cajitas Sí, señor Cargamos por aquí Pilla por ahí Adri una Pillo yo otra Y a ese Adri pues ya la dejamos No, sin más Hemos improvisado un mapa rápido En dúos Así que a ver qué tal Cómo se nos da Quiero probar la hipercarga Porque sí que es verdad Que la he leído Pero hasta que no la vea bien Creo que no me va a gustar esto O sea que... Vale, metemos por aquí Jorge Le reventamos Uf, nos faltó poco Meto por aquí esto Snake Vale Claro, va directo chicos Obvio Y aquí también me va directo Claro, 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 claro O sea la hipercarga no está mal Es 100% para fijar La ulti Siempre que la tires más o menos bien Pero bueno Me cargo por allá uno ¡No! Es como una especie de gadget de Viper Que te ayuda más que nada En vez de fijar la ulti A rematar la ulti O sea que está bien No está mal Igualmente no hemos perdido Vamos a ver qué tal Porque vamos a reaparecer ya Y Adri está haciendo un poquito de botaca ¿Verdad? Adri, dame tu hipercarga tío Me va a costar cargarla chicos Creo que no es fácil cargarla Y bueno A ver Ya de mi fuera Perfecto, ya de mi fuera Voy a tirar esto por aquí No le doy a nadie Ay chicos Nada, estoy fuera Me tengo que ir para abajo Bueno Creo que es hora de utilizar a Miko Vamos ahora con Miko Tenemos presto como gadget El alcance del próximo salto de Miko Es de un 34% mayor Tenemos todos a Miko puestos en este mapa ¡Sí! A ver qué tal Cómo va el gadget Yo creo que va a ir bien Sinceramente Aunque a ver Tenemos aquí el rango Que es este Y con el gadget El rango es este Bueno, no está mal O sea, puedo llegar por ejemplo aquí Puedo fastidiar un poco, ¿no? Porque Marco He de decirte que está un poco en peligro, ¿no? O sea, un pelín Un pelín Marco De hecho voy a hacer así Para que ¡Ay! No, he fallado Pero bueno El gadget era buena idea De hecho me tenía que haber puesto el más uno Pero mira Aquí si llego, por ejemplo ¿Sabes? Claro Claro El gadget para reventar del todo Está bien Funciona en verdad, ¿eh, chicos? Vamos a tirar por aquí la ulti rápidamente No sé si hemos puesto lo de cargar rápido Las hipercargas y tal Pero bueno A Michael No quiere golpear ¡Ay, Michael! ¡Uy, wow! Estoy en el centro del universo Vamos a ver, Michael Michael, no me saltes Podemos ser panas, tío Podemos ser panas No me revientes Eh... Creo que me voy a ir para la derecha Fíjate lo que te digo Tenemos seis mil y pico de vida Estamos bien Pero... Ya os he estado dando cuenta De cómo hago conmigo Para conseguir salvarme Y es que cuando venga justamente ¿Sabes? Salto Y fíjate que le reventamos De hecho nos hacemos por aquí otra kill Nos llevamos ya dos puntos de fuerza Y Snake me salta justamente Para que yo no le golpee Así que a ver si... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buen saltillo ese, eh! Que le hemos robado ahí Un poquito de municiado Nos falta nada para hipercarga No, si al final vamos a cargar la hipercarga Antes ¡No! ¡Uy! ¡Héctor, Héctor, 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 Héctor! No te puedo llegar a creer, chicos Estoy fuerísima No tiene buena pinta Me van a saltar ¡Ay! 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 Tengo hipercarga, chicos Tiro hipercarga ¡Vamos para arriba! Ahora sí que sí ¡Ojo! ¡Ojito, Madino! ¡Ay! ¡No, no, no, chicos! No tiene buena pinta Vamos a perder ¡Ay! Cuidado Vale, buen salto Bueno, 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 bueno Nada, estoy fuerísima Top 4 No hemos quedado mal Pero la hemos terminado liando, chicos Igualmente este gadget no me decepciona Me ha gustado Pero bueno Un top 4 está bien Yo creo que podríamos quedar incluso top 1 con él Chicos Al final acaban de salir ofertas En la tienda Ya está todo listo Acabo de comprar con el código P0 Muy bien Hoy le tocaba a él Y tenemos 212 gemas Sé que esto no está muy bien del todo Pero como tenemos que maxear la cuenta Nos falta nada para tener a Bel Con la hipercarga Por lo menos le vamos a dar por aquí Conseguimos 3800 de oro Conseguimos 2200 puntos Y, oye, yo no sé si Bel está en el meta Si no Yo lo que sí sé Es que lo tengo a 300 copas Casi 400 Le vamos a mejorar Y lo dejamos ya Sí que sí En nivel 11 Última partidita Y ahora sí que sí Vamos a jugar en noqueo Estamos en 300 copas 500 600 por ahí creo O sea, qué buena A ver qué tal Cómo nos tira Mi intención es cargar sí o sí La hipercarga Como no la carguemos Pues nada Pues F Hemos perdido y ya está De hecho como sniper Hicimos un vídeo hace nada de Bel Y ojito porque a mí no me decepciona Sinceramente Lo único que bueno Sí que es un brawler que No sé Me sigue gustando más Piper Por ejemplo Me sigue gustando más ese rollo Pero bueno Fíjate cómo pega mi colega De hecho lo voy a hacer así Ahí va No, no tenía para Bueno, da igual El gadget era bueno para rebotar Pero claro, lo hemos liado De hecho aquí Vale, perfecto Me cargo a uno Lo hemos hecho bien No sé si vamos a ganar Porque un 2 para 1 con Piper Puede hacérselo la verdad Pero es complicado Y ojito porque se hace La primera kill Sí señor Sagitario Espérate que se va a sacar Un pedazo de clip Aquí en el vídeo Veremos a ver qué le pasa Porque el Grey Le está poniendo Nah, es que dos golpes Y está afuera Grey Aguántale Aguántale por Dios Sagitario Buena Sí No ¿A dónde ha ido esa? Sagitario Hola Se te ha desviado Sagitario hermano Hasta luego Madre mía Acabo de hacer el Grey A mí por lo menos Me falta poco ya Para la ulti No voy a gastar nada La hipercarga Perdón Así que voy a intentar jugar Lo mejor posible De hecho Vale Golpeamos ahí Dos golpes más creo Chicos Vale Llega por ahí Perfecto Voy a tirar gadget Fíjate lo que te digo Para darle No le he dado Y chicos Deberíamos cargar hipercarga Por favor Hay la Mandy Hay la Mandy Que se viene con todo Chicos Se viene la Mandy con todo Vale Oye Buena hipercarga Me he puesto un poco nervioso Porque pensaba que ya estaba afuera Y iba a perder Pero igualmente la hemos jugado bien Y me voy para la cacurria Y por lo menos hemos cagado hipercarga Que es importante Y está más que claro Que vamos a perder Pero bueno Te dejo el vídeo por aquí Espero que te haya gustado Así que si quieres ver Algo que otro más También te interesa Chao Chao